Es un programa de fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la universidad. La intención de esta propuesta que se ha aprobado es ofrecer un ámbito a través de este programa para un ámbito institucional donde se puedan canalizar todas las actividades relacionadas al fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación. Desde varios aspectos, ya sea lo que tiene que ver con la infraestructura, con la conectividad, con aspectos vinculados a la capacitación, a la formación docente, formación de estudiantes, graduados, no docentes, todo lo relacionado al crecimiento y fortalecimiento de las denominadas TIC. Para esto se pretende trabajar en una comisión o un grupo interdisciplinario donde participen las cinco facultades algunas secretarias más vinculadas al tema y por sobre todo, digamos, los cuatro claustros de la comunidad universitaria. ¿Hay acciones concretas que ya estén organizadas para dar los puntapiés inicial, si se quiere, de estas acciones? Sí, es un programa que llevó mucho tiempo elaborarlo. Puntualmente canaliza o, digamos, presenta una categoría de 18 líneas de trabajo distribuyendo, como te decía, algunas cuestiones que tienen más vinculación con la formación, otras que tienen más que ver con las capacidades tecnológicas que se ofrecen en el ámbito de las aulas, por ejemplo, la conectividad, formación, por ejemplo, el proyecto de repositorios digitales para la universidad. O sea, muchas actividades que entendemos que se tienen que incorporar a la universidad y otras que es recuperar actividades que ya se vienen haciendo y poder agruparlas de acuerdo a cada eje, proyecto o línea de trabajo.